El gobernador del departamento de Arauca, Willington Rodríguez, nos entrega a esta hora de la mañana el balance o las medidas que se van a tomar en este sector luego del Consejo de Seguridad. Bueno, hemos adelantado un Consejo Extraordinario de Seguridad ampliado en el que hemos invitado a todas las autoridades tanto del municipio de Tame, el municipio de Puerto Rondón, del gobierno departamental, la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación, Defensoría y Personerías Municipales con el fin de analizar la situación particular que se presenta en el municipio de Puerto Rondón en zona rural límites con el municipio de Tame y el municipio de Arauquita. Las conclusiones de este Consejo de Seguridad, información oficial, es que el registro por parte del Ejército Nacional el hallazgo de nueve cuerpos que están pendientes de identificar, nueve cuerpos que serán levantados por el grupo de homicidios colectivos que en este momento se encuentran desplazándose hacia la zona con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y que una vez se haga el levantamiento serán trasladados hacia el municipio de Arauca para que Medicina Legal pueda realizar las labores investigativas y así mismo se adelanten los elementos materiales probatorios e evidencias físicas que permitan el esclarecimiento de cada uno de los hechos. Cinco heridos que fueron trasladados por la S. Departamental Moreno y Clavijo en conjunto con la Cruz Roja Colombiana, dentro de los heridos se encuentra una menor de tan solo 14 años perteneciente al pueblo indígena Uwa, circunstancias estas que también harán parte de esa investigación que adelantan las autoridades competentes en conjunto con la Fiscalía General de la Nación. La invitación que se hace por parte de la Fuerza Pública y de este Consejo de Seguridad es a que cada una de las instituciones que tengan información precisa pues que realicen las denuncias pertinentes ante los organismos competentes con el fin de que se puedan avanzar en las investigaciones y que este hecho es atribuido directamente al Grupo Armado Organizado del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC, hoy Estado Mayor Central de las FARC. Que por parte del Ejército Nacional ya se encuentra la zona debidamente controlada, se han desactivado cinco ramplas, 17 artefactos explosivos, que ya hay un retorno gradual de la población a verificar cada uno de sus bienes y sus propiedades y que por parte del Ejército Nacional van a permanecer en la zona con el fin de brindar la seguridad a cada uno de los habitantes de este sector. También hemos solicitado a la Registraduría Nacional del Estado Civil a efecto de que se hagan las labores de identificación de los cinco heridos que se encuentran, tres de ellos en el Hospital San Antonio del Municipio de Tame y dos en el Hospital del Sarare. Por parte de la institucionalidad seguiremos articulando el esfuerzo en conjunto con las personerías, la Defensoría del Pueblo, los alcaldes de los municipios afectados por estas confrontaciones armadas y rechazamos rotundamente y condenamos estos hechos que, como se ha visto, vulneran el derecho internacional humanitario y que generan zozobra miedo en la población civil y pedimos a los grupos armados ilegales que tienen estas confrontaciones para que mantengan a la población civil separada de esas confrontaciones armadas y la insistencia al Gobierno Nacional para que en las labores que realizan por parte del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y el Alto Comisionado de Paz, se tomen acciones inmediatas que permitan reducir esta confrontación que hoy tanto daño le ha hecho al Departamento de Arauca.